Yo ya estoy feliz, con una nueva señal convivándome de mi campeonato Ay, 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 déjala que vuelva Ay, 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 ¿cómo podrás respirar cuando te falte mi piel? Si fuiste tú quien se alejó, pero esta vez no me dolió, baby No quiero verte llorar por mí, entiendo, no sabes perder, aunque esta vez no va a ser tan fácil Yo te lo juro, no va a ser tan fácil, lo hiciste difícil, la tengo clara, si preguntan por ti, diré Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Tu cuerpo, sabes que no dejo de pensar en tus besos, no hay nada más rico que probar tu boca, pero esta vez mamacita, no está fácil la cosa Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Baby, yo sé que tú también verás lo que es no poder tener lo que quieres Yo sé que lo que tú quieres que yo me desespere y te vuelva Por favor, por favor, por favor, no le insisto, déjala que vuelve sola, ya no le insistas Sabes que por volver ella muere, esta vez no le daré lo que ella quiere Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo ¿Cómo podrás respirar cuando te falte mi piel? Ella conoce solita el camino conmigo Si fuiste tú quien se alejó, pero esta vez no me dolió Baby, no quiero verte llorar por mí Entiendo, no sabes perder, aunque esta vez Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Ella conoce solita el camino conmigo Piso 21 Mama Turizo Julian Turizo Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Wayne Subrate, subrate, subrate Dime si algún día sentiré tu cuerpo otra vez Algo me dice que quieres volverme a ver Oye baby, desde esa noche no paro de pensar en ti Tú bien sabes que yo soy tu hombre porque él no te hace sentir Él nunca supo amarte como yo lo sé Él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto pero te diré Él no sabe cómo tratar a una mujer Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Soy el que te robo un beso en una noche lloviendo Mojados terminamos haciendo el amor Mi piel extraña tu cuerpo y mi boca tus besos Dime tú si me extrañas como lo hago yo Y dime mamacita que tú quieres que te haga mamá Hacemos travesuras hasta que no pueda más Pero hoy de tu casa yo te voy a sacar Si tu madre te pregunta dile que te va a robar Pídeme el cielo y te lo doy A la misma luna por ti yo voy Todo lo que quieras aquí estoy Escucha este remix de Pretty Boy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Estoy loco por sacarte de esta soledad Cuidarte de esos besos que ya no te dan Tu llama cuando quieras que aquí voy a estar Y si te hizo un daño lo voy a arreglar Y yo sé que estás para mí y yo soy para ti No dejemos morir No dejemos morir lo que tenemos aquí Él nunca supo amarte como yo lo sé Él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto pero te diré Él no sabe cómo tratar a una mujer Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Nos llamas A Piso Ventura, a Maluma El Remix No aguanto más un segundo sin verte Responde ya que esto es de vida o muerte Ya me conoces, nunca fui tan fuerte Tú dejaste nuestro amor en el olvido Esta relación en puntos suspensivos Dime si valió la pena Dime si valió la pena Pasarán más de mil años y yo no te olvido No me lo pidas, no seré tu amigo Estar contigo es mi destino Pasarán más de mil años y yo no te olvido No me lo pidas, no seré tu amigo No aceptaré los puntos suspensivos Sube, entregarte tanto fue mi debilidad Y tus besos ahora son mi necesidad Ahora solo me acompaña la soledad Contigo siento que yo pierdo mi dignidad Tú y yo, si es que no te tengo y yo me siento tuyo Y aún así me sigo preguntando si yo no fui lo suficiente para ti No fui lo suficiente para ti Tú y yo, si es que no te tengo y yo me siento tuyo Y aún así me sigo preguntando si yo no fui lo suficiente para ti Pasarán más de mil años y yo no te olvido No me lo pidas, no seré tu amigo Estar contigo es mi destino Pasarán más de mil años y yo no te olvido No me lo pidas, no seré tu amigo No aceptarán los puntos suspensivos Tú dejaste nuestro amor en el olvido Nuestra relación en puntos suspensivos Dime si valió la pena Dime si valió la pena No aguanto más un segundo sin verte Responde ya que estás de vida o muerte Ya me conoces, nunca fui tan fuerte Pasarán más de mil años y yo no te olvido No me lo pidas, no seré tu amigo Estar contigo es mi destino Pasarán más de mil años y yo no te olvido No me lo pidas, no seré tu amigo No aceptarán los puntos suspensivos No me lo pidas, no seré tu amigo Es verdad que la vieron tomando en la disco Pasándola rico a las dos de la mañana En tonadita con los pana Pero acabando una canción Su nombre entró en conversación Y le cambió la cara Dice que va en la mala No se le olvida que borracho Él le puso los cachos No pensé en lo que perdía Por dársela de macho Y ahora la está buscando Le está rodando Pero ya no está pa' ir Mando a decir con los muchachos Prefiere estar sola, hacer el segundo plato Se puso más buena de lo que se veía Está feliz, ya no llora hace rato Si sale de noche, regresa de día Si la quiere ver, pues que mire los retratos Lo dejó y dijo que no volvía Si fuera él, te lo juro que ni trato Perdió el oro buscando fantasía Otra ella bajando y la fiesta prendiéndose Si es por mí yo estuviera besándote Se grabó con su amiga perreando Dice que las penas se olvidan tomando Es más, ven y pégate Con los loques de Insta Pa' que te vea antes que yo te desvista No le escriba, es mejor que tú Ni exista lo que se va No vuelve ni porque tú le insista Aunque le duele, ella no vuelve pa' atrás No vuelve pa' atrás No vuelve pa' atrás Él la dejó y ella no mira pa' atrás No mira pa' atrás, no, no No se le olvida que borracho Él le puso los cachos No pensó en lo que perdía Por dársela de macho Y ahora la está buscando La está buscando Pero ya no está pa' Él va a decir con los muchachos Y aunque le duele, ella no vuelve pa' atrás Ya no vuelve pa' atrás Ya no vuelve pa' atrás Él la buscó pero no mira pa' atrás Ya no mira pa' atrás, no, no Y aunque le duele, ella no vuelve pa' atrás Ya no vuelve pa' atrás Ya no vuelve pa' atrás Ya no mira pa' atrás, ya no mira pa' atrás Ya no mira pa' atrás, no, no Hey Dice que prefiere estar sola que mal acompaña Está con el corazón cerrado y la cabeza daña Y a Zaja dio ese libro del que la tenía engaña Que si el ex novio está en el club que no la lleve en pancha Que eso le daña el día Está para la rebeldía Tiene un pulito que ave María Hey Un trago allá la pone contenta Dos trago y ese man se le olvida Pero acabando una canción Su nombre entró en conversación Su nombre entró en conversación y le cambió la cara Dice que va en la mala No se le olvida que borracho Él le puso los cachos No pensó en lo que perdía Por dársela de macho Y ahora la está buscando Ya La está buscando Pero ya no está pa' Él mando a decir con los muchachos Ya Es verdad Que la vieron tomando en la disco Pasando la ricu a las dos de la mañana En tonajita con su pana D.D.H. Piso 21 Micro TH Piso 21 OB on the drums On the drums OB on the drums No sé qué tiene tu mirar Será tu forma de bailar cuando nos besamos Sentimos que nos gustamos Y cuando te tengo en mis brazos El tiempo pasa volando Y cuando yo te vi Te vi, Te vi, Te vi, Te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Y ahora que estás aquí, aquí, aquí Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato, eso fue en el acto Ahora que estás aquí, 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 baby Quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos Nos dimos par de pico y no ha pasado nada Solo quería saber si te gustaba Cuando te reía me encantaba Y yo como loco perdido en tu mirada Ese beso que nos dimos en la noche mientras bailabas Son cosas que no me esperaba Sentí que yo te gustaba Tienes la fórmula y la actividad Dame una vueltica y empieza a bailar No me gusta tanto que si tú te vas Me pongo nervioso y empiezo a temblar Ya no me interesa, mami, las demás Jue ese cuerpazo y acércate más a mí A mí Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato, eso fue en el acto Ahora que estás aquí, aquí, aquí Quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato, eso fue en el acto Ahora que estás aquí, 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 baby Quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos No sé qué tiene tu mirar Será tu forma de bailar Cuando nos besamos, sentimos que nos gustamos Y cuando te tengo en mis brazos El tiempo pasa volando Tú tienes la fórmula y la actividad Dame una vueltica y empieza a bailar No me gusta tanto que si tú te vas Me pongo nervioso y empiezo a temblar Ya no me interesa, mami, las demás Mueve ese cuerpazo y acércate más a mí A mí Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato, eso fue en el acto Y ahora que estás aquí, aquí, aquí Quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato, eso fue en el acto Y ahora que estás aquí, 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 baby Quiero hacerte pasar un buen rato, el mejor de los ratos Piso 21 Piso 21 Paolo Londra Piso 21 Paolo Londra, yeah Súbete, súbete O be on the drums, on the drums, on the drums O be on the drums Tanto tiempo que ha pasado Y ver todo lo que soñamos algún día ya te he terminado No lo puedo creer Me duele pensar que lo que quería no lo tengo ahí a tu lado Eso me tiene tan frustrado Y ya no aguanto las ganas de poder decirle ¿Qué? Quiero decirte que te amo Que a pesar que pasa el tiempo más te extraña Que sigo sola y que tu ausencia me hace daño Sé que yo te fallé Pero siempre estaré No, siempre estaré mi lady Quiero decirte que te amo Que a pesar que pasa el tiempo más te extraño Que a pesar que pasa el tiempo más te extraño Que sigo solo y que tu ausencia me hace daño Sé que yo te fallé Pero siempre estaré No, siempre estaré mi lady Me volviste crazy De esa noche donde te encontré tan sexy Me quedé mirándote como un imbécil Hasta que se me dio el momento para decir Que es un bombón, que es mi ilusión Que siempre fue la bella del salón De chiquito me enamoró Fue la primera en llamar mi atención Y sé que es tarde para un perdón Pero quiero decirle que hoy Que no lo olvidé Que siempre la amé Que siempre es tarde Pa' ti mi bebé Quiero decirte que te amo Que a pesar que pasa el tiempo Más te extraño Que sigo solo Y que tu ausencia me hace daño Sé que yo te fallé Pero siempre estaré Eso se grabó en mi corazón Y ahora que el tiempo nos alejó Cargo conmigo una gran decepción Espero un día perder el dolor De aquel entonces no he vuelto a amar Como nos besamos no he vuelto a besar Quiero decirle que tengo valentía para escribirle Y sé que es tarde para un perdón Pero quiero decirle que hoy Que no lo olvidé Que siempre la amé Que siempre estaré Que siempre estaré Pa' ti mi bebé Pa' ti mi bebé Quiero decirte que te amo Que a pesar que pasa el tiempo Más te extraño Que sigo solo Y que tu ausencia me hace daño Sé que yo te fallé Pero siempre estaré Pa' ti mi bebé Pa' ti mi bebé Pa' ti mi bebé Pa' ti mi bebé Tiempo de Blackberry, yo me comí esa cherry Y ahora está crecida y no me contesta Pa' que parchemos a la F Llevo un tiempo buscándola Caminando por la ciudad No sé si tiene novio o está soltera Pa' invitarla a farrar Esto va a ser pa' toda la vida, bebé O ayer pa' una noche Si ya hace tiempo te comía No diga que no me conoce Es que será una chimba verte Ahora que tenemos más de 20 Yo cultivaba ese culito desde que teníamos 14 Dile Ryan Te veo en Insta pero hoy quiero en persona Estás yendo al gym porque está masculona Tú y yo somos como Romeo y Julieta en Verona Dando una vuelta por Roma Compré roles, presidente, fero pa' mi baby, el Daytona Ella mi reina, mi patrona Si le hablo malo, le gusta y se pone juguetona Mi polvo favorito nunca me decepciona Cuéntales a los demás que tú eres mía Nada más que no eres de ellos Cuéntales a los demás que hacemos cosas demás Y te beso al cuello Esto va a ser pa' toda la vida, bebé O va a ser pa' una noche Hace rato yo te comía No digas que no me conoce Es que sería una chimba verte Ahora que tenemos más de 20 Yo cultivaba ese culito desde que teníamos 14 Hay que ganas de guayármela Probarla con un poco de mermela Las otras yo las tengo cancelas Tomemonos los chorros con polita congelada Baby si te veo no respondo Estamos grandes ya Contigo quiero llegar más allá Quiero hacértelo en la oscuridad Ahora que estás más rica Voy a ponerte ahorita Cuéntales a los demás que tú eres mía Nada más que no eres de ellos Cuéntales a los demás que hacemos cosas demás Te beso al cuello Cuéntales a los demás que tú eres mía Nada más que no eres de ellos Mami cuéntales ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cosas demás? Esto va a ser pa' toda la vida, bebé O va a ser pa' una noche Si no hace tiempo te comía No digas que no me conoce Es que sería una chimba verte Ahora que tenemos más de 20 Lo cultivamos ese culito Desde que teníamos 14 La tengo guardada Pa' lo tiempo y un blackberry Yo me comí esa cherry Y ahora está crecida Y no me contesta Pa' que parchemos a la F ¡No me contesta! 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 A veces conoces mujeres que te hacen perder la cabeza Te enamoras perdidamente Pero no siempre sale bien Vision 21, yeah Back, 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 back Ya no aguanto tantos tragos He pensado más todo lo que he olvidado Mis amigos me la tiraron Que como sigue así voy pa'l carajo Y hoy olvidé lo que es el relajo No juego pipa desde hace rato Botellas a medias no me quedaron Tomo un trago y otro trago Me da por poner de izquierda más tiñeo Y a veces escucho consejos del viejo La verdad es que te fuiste lejos Quedé con la cara de pendejo Tengo una vaina guarda en el pecho Cera de pecho Como huevo mirando pa'l techo Ya lo hecho está hecho Por favor que alguien me diga Que se toma pa' las penas Cuando está recién herido Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Ya bailé con otros labios Y me acuerdo siempre de ella He cantado mil rancheras Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Que me descanse en paz aquí Tú te fuiste y yo me fui Mi cuerpo camina solo Mi alma se fue tras de ti Tú no tienes la culpa Que yo no me acostumbro A estar sin ti Yo no me acostumbro a estar sin ti Pero si voy a olvidarte Te lo juro por quien quiera Solo es cuestión de tiempo Hasta que llegue una más buena que tú Que lo haga mejor que tú Por favor que alguien me diga Por favor que alguien me diga Que se toma pa' las penas Cuando está recién herido Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Ya bailé con otros labios Y me acuerdo siempre de ella He cantado mil rancheras Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Yo baje Tinder en mi celular Y subí una foto pa' que le dé macho Una que esté buena y me ayude a olvidarla De mi cama no pienso sacarla Hasta que aparezca pienso emborracharme Al tequila duro quiero darle A mis penas yo las quiero pagar Pero las cabronas ya saben nadar Yo baje Tinder en mi celular Y subí una foto pa' que le dé macho Una que esté buena y me ayude a olvidarla De mi cama no pienso sacarla Hasta que aparezca pienso emborracharme Al tequila duro quiero darle A mis penas yo las quiero pagar Pero las cabronas ya saben nadar Y por favor que alguien me diga Que se toma pa' las penas Cuando está recién herido Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Ya bailé con otros labios Y me acuerdo siempre de ella He cantado mil rancheras Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella 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 Se levantó com madre Sabirthy No sé qué tiene tu mirar Será tu forma de bailar Cuando nos besamos Sentimos que nos gustamos Y cuando te tengo en mis brazos El tiempo pasa volando Y cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Y ahora que estás aquí Aquí, aquí Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos Y cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi Y cuando te bailabas Son cosas que no me esperaba Sentí que yo te gustaba Tú tienes la fórmula y la actividad Dame una vueltica y empieza a bailar Tú me gustas tanto que si tú te vas Me pongo nervioso y empiezo a temblar Ya no me interesa, mami la temas Más, mueve ese cuerpazo y acércate más a mí Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Ahora que estás aquí Aquí, aquí, baby Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos No sé qué tiene tu mirar Será tu forma de bailar Cuando nos besamos Sentimos que nos gustamos Y cuando te tengo en mis brazos El tiempo pasa volando Tú tienes la fórmula y la actividad Dame una vueltica y empieza a bailar Yo me gusta tanto que si tú te vas Me pongo nervioso y empiezo a temblar Ya no me interesa, mami la temas Más, mueve ese cuerpazo y acércate más a mí A mí Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Y ahora que estás aquí Aquí, aquí Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Ahora que estás aquí Aquí, aquí, baby Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos ¡Gracias! 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 Gracias.